El grupo vio algunos uniformados por aquí, nos encargaremos Alguien vino y plaqueo nuestro plaque de Mocritos, alguien puso una tacha en Mocritos 12 más 1 Entonces tenemos que buscarlos a todos para mandarlos directo para su casa Pues que se creyeron estos chavales que podían venir para acá, hacer lo que querían Hola como estas, te quieres poner en la chimonera por si no eres Santa Claus Se me va directito al respawn desgraciado, vemos también que está ya Pedrito Se quiere esconder el cholo ese, aquí estamos los 12 más 1 para que aprendan a respetur Y dejen de poner sus tachas en los placazos de Mocritos.exe Pues allá está, está todo escondido el cholo aquel cabral tiene miedo Ya sabe que le llegó la time para irse a descansar Mira se quiere esconder en el troque, cree que puede hacerlo Pero mira se le ve el pie, toma te vas directo al respawn, espérate que te alcanzo Acá está su hermano, también no le di porque te escondió la cabeza ¿Se cree que se puede meter como la tortuga adentro? Ay hola como está pa' que te asomas, que quieres mirar aquí dentro del baño Pues si no más estoy yo, que te crees Uy ahí vino su hermano, también me quiere matar Pum, chacalaxi, mira paso la segunda y también te mando a respawn Que vino tu primo y me tiró por la rendija y me ha matado Pues que se creen, revíveme tú puedes Ya me vinieron a inyectar la inyección de la vida Gracias por revivirme desgraciado Ahora si ven para acá ya te vi No te escondas, pon, reviento esa llanta Órale para respawn Vamos a agarrar un poco de lo que es la medicina aquí Que ocupamos, como no Como los 12 más 1 del equipo de Mocritos Y no nos vamos a dejar que anden tachando nuestras Nuestros placas ya en las bardas Vamos a buscar ahora como estás Y venimos a buscarlos a todos los desgraciados Para que aprendan a respetuar y se enseñen a que aquí uno manda Y se vayan todos a respawn sin nada Para que entiendan No sé si me entendiste, pero bueno, se lo dememos Ahí viene Pesito Agachado ¿Qué te crees Mario Bros? Ven para acá, no te quiero acercar Escapar Uy, te quieres subir a las maderas Pues te vas a respawn con todo Y ellas, aunque yo no te mande a respawn Porque no parece tu nombre Entonces vamos a cargar lo que es la agua bendita Y dos de las del chinito que anda explotando Allá el coreano Brinco esta bardita Yo me voy a ir a buscar Mejor agarro la medicina para los niños Porque ellos también quieren pizza Se ocupan alimentar Y con todos los dulces que les llevemos Para que estén felices Porque la mujer estaba venida Está escondida ¿Quién busca? Uy, ¿Quién me mató? Uy, esto es como un dinosaurio De los terrenosarios Reyes de la película de Jurassic Park Uno se escondió El que otro me mata Eso fue tramposo Estaba arriba del techo Y me tiró un plomazo en la cabeza Y me bajó Ya llegó otro cholo Defenderlos 12 más 1 Placazos de plaquitos No de plaquitos De mocritos Somos de la banda de mocritos Y vamos a defender el barrio 12 más 1 ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién nos va a caer? Ya saben Aquí todos somos hermanos Y nos defendemos desde chiquitos A donde están pedritos Y Juanito Que los estamos buscando Por andar poniendo tachas En mocritos Punto exe Hola, ¿Cómo estamos? Vamos a agarrar el buquetín Ya vimos que está pedrito Ahí ya lo mataron pedrito Y ya lo quemaron Ya no pasa nada Ya llegó aquí el barrio El carnal ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Vamos a poner el markation Para que vean cómo andamos Así estamos en el markation Brinca la tablita Yo ya la brinqué Vamos a buscar a pedritos Ando corriendo aquí Por estos palos Y después por la barda Y ando chocando con todo Porque estoy borracho Me eché unos cuantos tequilas Por eso me gusta chocar Con las paredes Y hoy ya me llegó el hermano El primo del Kratitos Lejano Me mató que es el barrio contrario Bueno, ya llegó otro cholo Acá del barrio De los 12 más uno De los amigos de Kratitos Porque pusieron una tacha En su parte Ahora los tenemos que matar A todos El otro borracho se murió Porque andaba chocando En todas las paredes Y por eso más rápido Lo mandaron Una disculpa, carnal Es por ese carnal Ya no existe Lo vamos a enterrar ahí Para que ya no se agüiten nadie A ver, pedritos Vengan para acá Ya los vimos Los puntos allá están Allá todos escondidos Todos reculando Los tienen miedo Vienen que ven los pedritos Hola, ¿cómo estás? Pucha calaca Para que hay una respetura Aquí a la banda Espérate, no me maten Ahí te va la que quema Desgraciados Ya me mataron otra vez Ahora fue por The Back Otro de los del barrio Enemigo Hoy ya nació otra vez Acá está otro cholo Bien valientón De los 12 más uno De la banda de Mocritos Puro Mocritos Rifa, señores Puro Mocritos Punto exe Para que se teguen a respetar Hasta matamos bombas Amigas Para que vean Esos no lo pueden hacer Vamos a buscarlo Vamos ganando 15 a 7 Aquí a todos Los estamos matando Donde los encontremos Vemos punto rojo Ahí en el mapa Vamos a ir a buscar Estos cholos Creo que se metieron Al barrio Uno se cayó solo Se trompezó Con una bomba mía Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Conejo Blasio Vas directo a respawn Ya vemos que estamos disparando Espérate tantito Mira cómo te vayas Yo estoy quemando Porque soy directo En la que piensa Pero creo que no Porque ni siquiera le puedo Se me acabaron las balas Y me mataron Otra vez Me mandaron al infierno Estos desgraciados Pues ya nació otra vez Aquí como repetición Soy el cholos 12 más uno De la banda de Mocritos Y te vas mucho directo A respawn Ahí me desesperas En el infierno desgraciado Para que los dos Ahí nos veamos Ya no más quedan cinco Brinca la tablita Yo la brinqué ¿Dónde están? No los veo Si está pedrito ¿A dónde vas conejo Blas? ¿Quieres correr entre las casas? Ya está corriendo Le puso el acelerador En el tubo Pero no es suficiente Pucha calaca Porque mi bala Tiene seguidoras Como las del contra No sé si la conoces Esto es puja ¿Qué es para ti? Desde que vas a respawn Y otra vez me mataron Soy tan malo ¿Qué pasó? Aquí estaban los tres Allá atrás Ya ni modo Ya volvían a ser así De rap Está el asunto Ahí te va la que explota La del chinita Desde que me hicieron enrojar Todo te va directo a respawn Solo Aquí puro barrio Del mocritos Puro 12 más 1 Para que aprendas Allá está el otro Ahí viene Vamos a buscarle No tengo ni siquiera Sniper ni cómo hacerle Está escondido Donde se pone el betini Siempre no lo puedo matar Hoy está puja calaca Te va directo a respaldo Para la directa La que piensa Cerebro, ojos y boca Y vámonos Vamos a agarrar aquí La comida para los niños Para que también puedan comer Poquita pizza Yo no tengo miedo Vamos a agarrar más pizza Aquí para los niños Y también nuestra caja Para ver si tenemos un poco de weapon Para que nos ayude Y nos mando todos a respawn Allá están los puntos rojos Al fondo Ahora cómo estás Asómate Asómate No tengas miedo Que no te voy a hacer nada Maldito cholo Prendiste aquí A ponerle una tacha A mocritos.com Pum Chacalaca directo En la que piensa Y te me vas a respawn A ver porque donde yo Mis balas tienen seguidoras Echalo todo bien para acá No te escondas Porque te estoy mirando Quiero ver cuando te mate Uy ya se escondió Ah no Si se murió solito Se tropezó con el aire Pum Chacalaca directo En la que piensa Para que aprendan a cholo Aquí puro mocritos Barrio Deja a mi amigo En paz Aquí somos carnales Y nos defendemos entre todos Bueno no te alcanzas a salvar No siempre Ahora vamos a matarlo Aquí quédate Te estás escondido Con la chimenea Tú te quieres Santa Cruz Desde que empezó la partida No me voy a dejar matarme Para acá Pum Chacalaca También está la cultura De Mike Tyson Uy me mató Y me metió a la chimenea Uy pero lo mató a Pedrito Ahora levántate carnal A cuantos somos hermanos Paz por siempre 12 más 1 Aquí todos dominamos Gracias por salvarme Juanito Deja al otro que se muera Para que aprenda Vemos que hay un punto rojo Aquí abajo Vamos a ir a buscarlo Esa que la fusca La mera mera La que habla La que canta A ver Juanito Ven para acá Asómate por favor Te quiero mandar Compas que ponen la cabeza Pum Chacalaca Te me vas directo a respawn Para que aprendas a respetar El barrio de mocritos Punto exe Punto rojo Acá en la back A ver ven para acá Puro barrio Pum Chacalaca Deja a mi amigo Uy ya llegó su hermano También bien cholo Viene acá Hay un pantalón Espinger dejado Pues órale Porque tengo una de estas que habla Y te me vas a respawn También para que aprendas a respetar Ven para acá Primero te voy a salvar No primero lo mato Mira como te bailo Parezco un toro y toma A la de Mike Tyson Vámonos Pum Chacalaca Hemos ganado señores Puro barrio Ya saben Mocritos Punto exe Es el barrio aquí De los 12 más 1 Gracias total ¡Suscríbete al canal!